Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo vídeo en mi canal. Yo soy Aya Cipriano y en esta oportunidad les traigo un vídeo que es una bomba. Un vídeo que les va a encantar, les va a encantar a todo el mundo porque es muchísima la gente que quiere emigrar a España, que piensa en España como un destino para vivir, para emigrar con su familia o emigrar en pareja. Y hace muy poquito España, el gobierno de España, emitió un comunicado diciendo que en España sí hay trabajo, así como lo escuchan, sí hay trabajo. Así que me pareció una excelente oportunidad poder compartirles esta información a todos ustedes porque es información súper valiosa, es información que a ustedes les va a encantar, que les va a servir muchísimo porque estoy al tanto y sé y conozco por las asesorías, por la gente que me escribe, que muchísimas personas quieren emigrar a España, ya sea por el idioma, ya sea por la cultura, muy similar a la nuestra, ya sea por el clima o porque tienen familia, por cualquier razón es muchísima la cantidad de gente que quiere emigrar a España. Así que antes de empezar con esta bomba, suscríbanse al canal y presionen la campanita si todavía no lo hicieron, así YouTube les avisa cuando hay contenido nuevo en el canal. Y ahora dejo de hablar, vamos a lo importante, empezamos con el vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo, vamos a lo importante y es que hace muy poquitito España lanzó un comunicado en su página oficial, en la página del gobierno, donde anunciaba que efectivamente sí hay trabajo en España y están buscando personas, están buscando trabajadores provenientes de Latinoamérica. Así como escucharon, España está interesado en todos los latinoamericanos. Y es que si bien España es uno de los países con una alta tasa de desempleo, lo cierto es que hay muchísimos trabajos, muchísimas profesiones que son de difícil cobertura en el país. Entonces en este vídeo les quiero hablar sobre esas profesiones que son de difícil cobertura, esas profesiones que es muy complicado encontrar trabajadores y que es por esa razón que España está solicitando nada más y nada menos que trabajadores provenientes de Latinoamérica. Así que, ¿cuáles son esas profesiones que está necesitando España? Vamos a empezar con este tema. Principalmente una de las profesiones más demandadas en el país, más demandadas en España, son los camioneros o transportistas logísticos. Estas son las personas que obviamente manejan camiones y sacan los productos del país. Como saben, España es un gran productor y tienen un montón de productos locales que por supuesto los exportan y necesitan transportistas que lleven esos productos hacia otros países. No están encontrando, no están viendo la posibilidad de poder obtener toda esa cantidad de transportistas que necesitan y es por esa razón que necesitan personas extranjeras. Además, los transportistas tienen un excelente salario en España que es mucho más alto que el salario mínimo de España que ronda los 1.000 euros. Los transportistas están ganando aproximadamente entre 27 y 28.000 euros anuales. Eso es en torno a los 1.400, 1.600 euros neto. Es decir, lo que te queda en mano fuera de los impuestos. Es un excelente salario para España. Otra de las profesiones de difícil cobertura son los maquinistas de tren. Así que si vos te dedicas al maquinista de tren, si vos conducías trenes en tu país de origen y tenés la experiencia, tenés la habilitación para hacerlo, podés venir a España a trabajar como maquinista de tren. El salario sigue siendo muy alto también. Es un poquito menor a los camioneros de logística. En lugar de 27, 28, rondan los 26.000 euros. Pero igualmente es excelente salario para España. Por otro lado, otra de las profesiones que está muy, muy demandada hoy en día en España es lo que tiene que ver como jefe o coordinador de logística. Así que si vos tenés experiencia en lo que es logística y tenés que más que nada tener experiencia en empresas de producción, de distribución, vas a poder trabajar en España. Los salarios son incluso mucho más altos. Rondan los 36.000 euros anuales. Así que es un excelente salario para España. Y básicamente tenés que tener experiencia, pero no te piden idiomas, no te piden ningún título. Simplemente que tengas experiencia para alguna de las profesiones de difícil cobertura. Por otro lado, en la página del gobierno, en la página del CEPE, yo todos estos links se los voy a dejar en la descripción del video, por supuesto, para que ustedes los puedan mirar, para que ustedes lo puedan chequear, para que puedan ver bien cuáles son todas las profesiones altamente demandadas en España y de difícil cobertura. Les voy a dejar todos los links en la descripción del video y como les decía, en la página del CEPE van a encontrar un catálogo que se llama Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura. Básicamente ahí van a poder encontrar todas las profesiones que son de difícil cobertura en el país. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente cuando una empresa necesita un empleado, necesita abrir una vacante, principalmente la postula en las páginas del gobierno, para que de esa forma todos los españoles puedan aplicar a esa vacante. Los que tienen la prioridad siempre van a ser los españoles. Si no se consigue ningún español apto o ninguno aplica a esa vacante, empiezan a buscar comunitarios europeos, cualquier persona con ciudadanía europea. Si de lo contrario no aplica ninguna persona con ciudadanía europea o ninguna persona es apta para ese trabajo, ahí esos puestos vacantes van al catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Y es ahí cuando empiezan a otorgar visas de trabajo, permisos de residencia, para que los extranjeros puedan emigrar y de esa forma cubrir esas vacantes que hay en el país. Así que como les decía, en este catálogo van a poder encontrar todas las profesiones clasificadas por municipio, por ciudad, por comunidad en España y van a encontrar una barbaridad de ocupaciones. ¿Cuáles son las que más se repiten dentro de todo el país? Básicamente entrenadores profesionales, deportistas profesionales y es de común conocimiento que en Argentina hay muchísimos deportistas profesionales. Así que si vos sos uno de ellos, si vos sos un deportista, sos un entrenador y querés emigrar a España, ponete ya a aplicar, porque hay un montón de trabajo a lo largo de todo el país. En todas las ciudades están buscando entrenadores y deportistas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con mecánica, también todo lo que tiene que ver con lo naval, ya sea auxiliares de barco, mozos de camarote, ayudante de cocina de barco, mecánico naval, todo lo que tiene que ver con lo naval también es súper, súper demandado. Ahora, lo importante, una vez que encuentran su profesión dentro del catálogo o está entre las que acabo de mencionar, ¿quieren aplicar? ¿Cómo se aplica para estos puestos vacantes? Van a tener que buscar la oferta laboral en las páginas de trabajos, en las páginas de ofertas laborales, sea Indeed, LinkedIn, Infojobs, también pueden buscar en las famosas ETT, empresas de trabajo temporal como ADECO, RANSTAD, hay un montón, se las voy a dejar todas en la descripción del video. Una vez que consiguen la oferta laboral, que consiguen el puesto que lo encuentran en internet, van a tener que comunicarse con la empresa o van a tener que aplicar a esa oferta laboral. Y ahora hay dos opciones, ¿sí? Vamos a dividir la forma de aplicación de dos maneras. Por un lado, aquellas personas que tienen ciudadanía europea, esas personas directamente van a tener que hacer el contacto con la empresa y pueden ya viajar a España y aplicar desde el país. Y por el otro lado, tenemos las personas que no tienen ciudadanía europea. Si vos perteneces a algún país de Latinoamérica y no tenés ciudadanía europea, no te preocupes porque estás adentro. Tenés las mismas posibilidades que un ciudadano europeo para poder aplicar a estos puestos de difícil cobertura. ¿Cómo vas a tener que hacer desde tu país de origen? Vas a tener que aplicar, vas a tener que ponerte en contacto con estas empresas, con estas personas que están ofreciendo el trabajo, ofreciendo la vacante. Y van a ser estas empresas quienes se van a encargar de gestionar la visa de trabajo para vos. Es decir, vos ya vas a emigrar desde tu país de origen con una visa de trabajo gestionada por la empresa y el consulado o embajada español. Así que es una excelente noticia. Todos estos trabajos que les acabo de mencionar son muy demandados a lo largo de todo el país. Son muchísimas las empresas que están buscando trabajadores extranjeros y nada más y nada menos que latinoamericanos. Así que no pierdan el tiempo, pónganse ya mismo a buscar trabajo, a empezar a aplicar. La forma más simple de conseguir un contrato laboral es aplicar, 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 no rendirse y mandar todos los CVs que quieran. Es importante que se armen de un buen CV, de una buena carta de motivación y si tienen carta de recomendación de antiguos empleadores, también es muy importante. Otra cosa que van a tener que tener en cuenta es que para aplicar y para obtener una visa de trabajo en España, es importante que carezcan de antecedentes penales. No pueden tener antecedentes penales. Ese es uno de los requisitos más importantes. Luego, más allá de eso, no les piden título, no les piden idiomas, no les piden que tengan una carrera universitaria, no les piden absolutamente nada. Ni siquiera les piden que tengan ciudadanía europea, porque si no la tienen, las empresas van a ser quienes gestionarán la visa de trabajo para ustedes. Así que es una excelente noticia. No podía dejar de compartir esta información con ustedes. Por supuesto, como les mencioné al inicio del video, voy a dejar todos los links abajo en la descripción del video para que los chequen, para que los corroboran, para que lean a ver si hay alguna otra profesión. Y un dato muy importante para que lo tengan en cuenta es que el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que también les voy a dejar el link abajo, se actualiza cada trimestre. Así que si tu profesión todavía no está en esa lista, es cuestión de esperar un poquito más y seguir revisando constantemente la lista porque se actualiza cada tres meses. Así que, esta es la información que tenía para ustedes. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Espero que puedan aplicar a uno de estos vacantes, a uno de estos puestos laborales, porque realmente necesitan muchísimo personal extranjero y latinoamericano en España. Espero nuevamente, como les dije, que les haya gustado. Espero que les sirva. Me pueden dejar todos los comentarios debajo del video. Si todavía no se suscribieron, los invito a suscribirse ahora que les tiré una bomba, información valiosísima. Denle click a la campanita si todavía no lo hicieron y ahora sí, nos vemos en el próximo video en mi canal.